qué tal amigos de hermoso sonora aquí estamos viendo lo que quedó de este de este gran complejo industrial es el gran complejo comercial es todo lo que queda queda en láminas está bien cañón aquí, bien cañón aquí mataron la otra vez a un solo que le puso el brinco a unos policías y lo mataron aquí qué tal amigos de hermoso sonora esto es lo que queda del del vh plaza grande hace mucho, bueno hace como tres meses lo vine a explorar ya no más queda esto ya el techo ya se lo aventaron miren aquí hace poco mataron a mataron un vato a un a un loquillo los policías no 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal amigos? Aquí andamos en una... Era un centro comercial Se llamaba BH Plaza Grande Hace poco vine, hace como unos 4 meses 5 meses Y había techo, ahorita no hay nada Había una puerta de vidrio Ahorita no hay nada Vamos a ver si podemos hacer un recorrido Vamos a ver si podemos hacer un recorrido A ver, no sé El BH que me queda cerca de la casa Marco Voy a ver si me puedo meter Si no voy a salir corriendo Simón No, no, no se cae la lámina Saludos a los que se van conectando Se conectaron varios A ver, aquí me sale José Urias Saludos a Marcos de Leyendas Urbanas Alejandro González, Palafogos Saludos, Maggie Cons David Olvera, son los que me están saliendo aquí No, o sea No es que lo estén derrumbando Lo que pasa es que Pues los vatos que agarran Fierro Viejo Son los que están acabándose con esto Pero pues, de que estén robando Pues esto ya está abandonado Esto ya está abandonado Este BH ya está abandonado Entonces, yo vine a hacer varias exploraciones aquí Todo esto estaba lleno de De refrigeradores Iba a haber otro súper El súper ese El súper que está para aquel Un rumbo así En vez del sur es el otro súper De hecho, ellos se iban a comprar aquí Supuestamente, pero Pues es que este es un monstruo Pues Hubiera salido carísimo Yo creo que no les combino Y Y pues poco a poco han despantelado todo esto Si Si hombre, era un monstruo Era un monstruo Este BH pues Los BHs eran unos monstruos aquí Eran como los Ley Eran como los Ley Lo más que No supieron No supieron este Aquí había una puerta de vidrio Se pelearon Se pelearon los Eran hermanos Pues los hermanos BH Eran hermanos Valenzuela Se pelearon entre ellos Aquí estaban las cajas Miren, aquí estaban las cajas Y todo esto estaba lleno de locales No, es que cada vez que paso Hasta me da lástima Miren, aquí estaba la devolución Aquí me acuerdo que eran las Las humaredas Se atora un poquito eh Acuérdense que ahorita las señales Andan muy mal Aquí eran las humaredas Yo vine a comer unas 2 o 3 veces Ahora de las humaredas Pero de los que hacen los malandros Si, aquí está saliendo buen fierro aquí miren No pues, de que roben En las casas pues que desmantelen aquí que no Miren cuapaes Jujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujujuj Porque la copa tiene mil años A ver si no me sale Me ando riendo Y ahorita a ver si no me sale Un malandro loco Ahorita le chingan Si es el mismo piso Aquí era taquilla Me imagino de la copa Aquí era taquilla Yo creo de la copa Disculpen que se anda atorando un poco Ya saben que anda muy lento el internet Ahorita todo está en caos Pues aquí era un VH Muy grande Que tanto hace unos 10 años Pues era demasiado grande Yo creo que nadie lo quiso Nadie se quiso aventar con Alguien de ahí Que se está acordando De este lugar De este VH De este VH Plaza Grande Ya está acabado Ya está acabado este lugar Mira la niña anda jugando Mira la niña anda jugando Buena 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 No cuan niña son Esos loquitos que andan Bueno amigos No me quiero acabar la batería Porque vamos para el panteón del palo verde Un rato nomás No quiero estar en la noche No me gusta estar en la noche ya porque Acuérdense que estamos en toque de queda Entre comillas es toque de queda Porque no es toque de queda oficial Para que no estemos esta noche en la calle Ahorita yo ando solo Pues no ando en bola No ando en bola No ya no queda ni para hospitales Esto olvídense Esto ya no más falta que lo derrumben Y ya Allí era el cajero Banamex Bueno amigos Voy a ir al panteón palo verde Un ratito A ver si llego A ver si puedo un ratito Y me voy a la casa No tengan cuidado cuando pasen por aquí Porque si hay mucho Mucho malandrín aquí Es el plaza sur No Plaza ¿Cómo se llamaba este BH? ¿Cómo se llamaba? Es el plaza sur Plaza sur El plaza grande que está para el norte ¿No? Dale, gracias Simón Es el plaza sur Perdón Plaza grande es el que está para el sol El BH plaza sur Y ahorita vamos a ver Además vamos a ver el letrero Ahorita Vamos a ver el letrero Miren Ya he grabado aquí como la tercera vez Yo creo Veo allá el plaza sur Doble Ahí va Si está saliendo algo de perdida Ya está acabando Aquí la comida china Aquí había unos zapatos ¡Mande! Ah ya lo van a demoler Neta, neta Ah pues hay que aprovechar Que se lleven todo ¿Qué pasa? 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 Ándale Sí, está bien Dos semanas más Entonces bye bye Ahí está mi hijo de todos Dos semanas más Es lo que me están informando Y se acaba este Es las últimas imágenes De este Un mega edificio Mega edificio Mega Mira ¿Cierto que van a derrumbar ¿Cierto que van a derrumbar? Sí, todo ¿En cuánto tiempo más? No, pero no sabría decirle Qué mala onda ¿No? ¿Y ese tanque nadie se lo quiere llevar? Está muy pesado Yo creo que es lo único Que ese sí vale una feria Un picapón Apenas Un remolque Plaza Sur No manches No me lo informes No, es que andaba con la idea Es que yo vivía para el norte Antes pues Yo vivía para el saguaro Pues Yo vivía para el saguaro Entonces También traigo esa onda Pues Para el saguaro viví varios años Bastantes años Pues ya amigos Yo creo que esto Lo van a demoler ya pronto Últimas imágenes Del BH Plaza Sur Cerca del Palo Verde Ah, esa casa quiero investigar Es la que está allá Está arriba Un día voy a ir Saludos desde Puebla A ver, ¿qué dice aquí? Dice Mayito Armenta Es el BH Plaza Sur Sí Cuando lo inauguraron Lo llamaban La estrella más grande del sur La estrella más grande Ahora es la Ahora es el eclipse más grande del mundo ¿Y qué dice? Hubo mucha publicidad Hasta una avioneta Estuvo dando vueltas Por toda la ciudad ¡Guau! ¿De qué año me estás hablando? ¿1984? Por ahí no ¡Ahí va! ¡Ahí va! Ya lo van a derrumar Esperemos porque pues ya Esperemos que pongan Un hospital ¿No? Que nos hace muy buena Miren, vamos a ver Donde Aquí se me hace A lo mejor puede haber malandro Aquí era un Un Banamex Uy, me acuerdo Cuando se dan cola Aquí la gente Para Por el Banamex Ya nos sale un loco A la vez Aquí se metió la morra Loca Aquí era un Banamex No, 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 no ¡Vamos! ¡Huele! ¡Ando viendo las ruinas! ¡Ando viendo las ruinas! ¿La vayas ahí? ¡No! Bueno amigos, me despido, voy a ir a un panteón, ahorita les digo cual panteón A ver si se conectan, muchas gracias, voy a ir a un panteón Y ando en bicicleta Y ya me voy para la casa, porque acuérdate que no podemos estar mucho tiempo en la calle en la noche Voy a grabar rápido, ahorita nos vemos en el panteón